iHeart Radio y amor solo música romántica te invita a ser parte de su programa especial íntimamente con Sandra Villalobos y Río Roma. Sé parte de esta entrevista conducida por Sandra Villalobos mientras convives y escuchas las mejores anécdotas de Río Roma. Íntimamente con Sandra Villalobos y Río Roma. En amor solo música romántica. ¡Comenzamos! Amigos de amor solo música romántica yo soy Sandra Villalobos y estoy súper contenta el día de hoy de conectar con ustedes en este programa especial íntimamente donde tendremos de verdad a un dueto que amamos, que queremos, que adoramos porque se dan a querer simplemente. La verdad es que estamos muy contentos el día de hoy, pero también quiero darles la más cordial bienvenida porque el día de hoy tengo la casa llena, el foro de iHeart lleno. Tenemos público el día de hoy porque será un showcase espectacular donde vamos a poder gozar de esas canciones que nos hacen vibrar, que nos hacen enamorarnos, desenamorarnos. Gracias a todos los que se están conectando en este momento a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestras plataformas digitales en Amor FM. Y bueno, pues el día de hoy yo les quiero presentar a un dueto, a un grupo increíble que amamos, como les digo, que nos han regalado muchas canciones, que nos han mostrado su lado más fresco, lleno de amor, pero a la vez también con esas metáforas pop. Híjole, imagínense nada más. Los primeros éxitos de ellos estuvieron cobrando vida en voz de Alejandro Fernández, de Camila, de Alejandra Guzmán, de Luis Fonsi, Jaash, María José, Pandora, quién más, Edith Márquez, capaz de la sierra, la arrolladora Van de Limón, bueno, entre muchas figuras más. Entonces, están próximos a cumplir 15 años, tienen 14 años de trayectoria musical y la verdad es que estamos felices de recibir el día de hoy, a Río Roma. ¡Hola, hola! ¡Qué bonito recibimiento! ¿También ven caritas conocidas? Sí, cómo no. Claro, claro. Qué gusto me da volverlos a ver, volver a platicar con ustedes, Raúl, José Luis, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy contentos, muy contentos con todo lo que está pasando, con las últimas canciones que hemos dado a conocer, que ya se las saben, ¿verdad? ¡Obvio! Y toda la música nueva. Justo, y con lo que viene, ¿no? Que, bueno, ahorita solamente hemos lanzado dos que están en el disco, porque tenemos una que se llama Ángel de Cuatro Patas, que se le hicimos a los, este, a los lomitos y a los gatitos, pero esa no es parte del disco, esa es para, para ayudar. Ok. Este, pero muy emocionados, ayer estuvimos escuchando ya las, pues el máster, ¿no? La masterización de las canciones y pues muy, muy contentos y bueno, pues Penthouse ahorita en primer lugar. Sí, eso fue lo que vi, que estaban súper felices, digo, nosotros también porque la escuchamos en amor, ¿sí o no, chicos? Por supuesto. Y aparte en primer lugar, en radio. Sí. Oigan, ¿cómo se sienten con este éxito? Pues cada, cada vez que sacamos un disco es una, es una nueva etapa obviamente en nuestra vida musical, personal, o sea, es como una, no sé, como, pues sí, o sea, como una nueva película, ¿no? Entonces el que, el que reciban una nueva canción así para nosotros es increíble y pues es como un, una nueva historia que vamos a irles contando y que vamos a ir construyendo con, con la gente que nos ha seguido y que ha caminado de nuestro hermano desde hace muchos años, como muchos que vemos aquí, muchas que de verdad reconocemos las caritas y qué buena onda. Gracias por estar aquí, gracias amor, porque pues siempre, siempre amor es nuestra casa. Ay, muchas gracias, nosotros felices de tenerlos nuevamente. Y fíjense que justo estaba pensando el otro día, dije yo de verdad, uno se siente también tan joven, normal, como todo. Y digo, no puedo, no puedo creer que ya pasaron, o sea, más de 10 años que salió mi persona favorita, cuando tú sientes que pasó hace dos años. Oye, sí es cierto. O sea, la neta sí. Nos acabamos de dar cuenta ahorita. No, justo alguien subió así de que 10 años de mi persona favorita, yo de verdad no lo podía creer. O sea, dije bueno, al fin te encontré que fue la primera, pues sí, ¿no? Pero si ya mi persona favorita cumplió 10 años. Y uno lo siente tan reciente, ¿no? Sí. Es que se oye muy fresca todavía. Es que no pasa de moda y ese es el lenguaje lindo del amor, ¿no? O sea, donde podemos cantarle siempre. O lo que les decía hace ratito, fuera del aire. O sea, también nos desenamoramos. Nadie estamos exentos a, pues sí, a que todo es perfecto y todo bonito. Y eso es lo que los hace únicos a Río Roma. Pues es que, a ver, el amor y el desamor, pues siempre estarán en la vida de todos nosotros. Justo por eso ahora este disco va un poquito más enfocado, un poquito más enfocado, o mucho, ¿verdad? Al desamor, ¿no? Al desamor. Porque aunque tenemos canciones bien fuertes como Me arrepiento, o no sé, o Te prefiero a ti, o todo es una ilusión, la verdad es que siempre se han dado más a conocer las de amor, pero tenemos muy buenas de desamor. Y ahora vamos a enfocarnos en eso, porque además le pusimos bendito desamor, porque cuando vives un desamor, pues con conciencia, ¿no? Que es duro para todos, pero cuando lo traspasas, cuando lo transformas, cuando lo, hay una palabra que se me está olvidando. Trasciendes. Trasciendes, muy bien, Raúl. Hizo la tarea, Raúl. Cuando lo trasciendes, pues uno, o sea. Yo pensé que se iba a acordar, ¿eh? Me dio la oportunidad. Cuando trasciendes un desamor bien, puedes volver a amar mejor que antes. Y eso me pasó a mí, y hay muchas canciones que queremos contarles en este disco de bendito desamor. Pero bueno, empezamos con amor, que es Penthouse, ¿no? Me encanta, porque es como esa canción donde le hablas al amor. Siempre un penthouse es bonito, ¿no? O sea, tiene la mejor vista. Es sexy, ¿no? Es iluminada. Como que un penthouse como que es sexy, ¿o no? Bueno, o sea, como que. Sí, claro. Si te dices, vamos a ver penthouse, como que te imaginas. Tiene magia. Cosas de magia. Y esa. La magia se queda en el penthouse, José Luis. Sí, sí, sí. O sea, no sé. Es ese amor espectacular. Ándale, exactamente, te ruborizaste un poquito. Oye. Pero de eso habla la canción, ¿no? De que, pues vaya, este, puede haber muchas cosas, pero siempre hay un, ¿quién es tu top? ¿No? Entonces, bueno, de eso habla la canción, de que, pues, tú eres lo más, lo más importante. Para mí es una canción que dice, te amo, sin decir, te amo, nunca. Nunca lo dice, o te quiero, o eres lo máximo en mi vida. Oye, platíquenme un poquito acerca de sus inicios cuando estaban bien chiquititos, más chiquititos de lo que están ahorita. ¿Qué hay con esa admiración musical? ¿Quién era esa persona o ese grupo que ustedes decían me encanta o fluyó algo para nosotros como dúo? Bueno, pues hay muchas personas, muchos artistas que hemos seguido a través del tiempo, de su música. Creo que si no, uno de los más importantes es Luis Miguel, Luis Miguel desde que tengo uso de razón, me acuerdo que todas las canciones me las sabía, ¿no? Las andaba cantando por todos lados. Llegué a concursar, ¿no? En muchos... Sí, sí, cantando Luis Miguel, este, ¿quién más podría ser? Pues Vicente Fernández, José José, Juan Gabriel. Este, ay, no sé, o sea, Enrique, el primer disco de Enrique Iglesias, ¿no? Que era así, todo romántico. Y de todo, o sea, a mí me estaba... Ana Gabriel, Ana Gabriel. Ana Gabriel. Muy románticos entonces. Sí, muy románticos, sí. Muy. Digo, también me gustaba, este, NSYNC, ¿no? Backstreet Boys, o sea, de todo un poco, ¿no? Este, pero... Y Los Ángeles Azules, obviamente. Y Los Ángeles Azules, claro. Pero sí, yo creo que, pues sí, somos esa, esa mezcla de todo lo que escuchábamos, pero siempre pensando en, pues en, en contar canciones que te hicieran sentir, que pudieras dedicar y que te pudieras sentir orgulloso de ellas al cantarlas, suscribirlas con el paso del tiempo. Porque, pues siento que es importante, o sea, que es muy importante algún día voltear atrás y no decir, ay, me arrepiento, ¿por qué dije esa palabra? O sea, ¿no? Como que eso es... Se han sentido cómodos. Sí, sí, sí. Con esto. Oigan, ¿y qué hay de sus inicios? En este programa íntimamente queremos conocerlo un poquito más. ¿Cómo empezaron? Uy, ¿tienes tiempo? Todos tenemos aquí tiempo, ¿sí o no? Uy, bueno, pues como dice Raúl, o sea, en la escuela, en el coro infantil, había un, se hacía un concurso de himno nacional, nosotros cantábamos muy poquito todavía y, ¿no? Y el profesor llegó y dijo, a ver, proban a toda la escuela, queremos, quiero escuchar a todos, ¿no? Cántenme el himno nacional. Y este... Y nos lo sabemos, nunca nos equivocamos. Eso. Hasta la fecha, sí, sí. Pues es que, a ver, nos entrenaron cañón, ¿no? O sea, fuimos a varios concursos, ganamos y todo. Este... Y después se hizo un coro navideño y entonces ya, ahí como que los dos nos hicieron solistas, que somos tres hermanos, ¿eh? Y antes cantaba el tercero, que es David, que le mandamos un abrazo. Después le cambió la voz y pues ya, no. No es cierto. Ya no le quedó, este... La quedó muy bonita, pero ya no la ya no puede entonar tanto. Él es un... Él es brillante en lo que hace. Cae muy bien, cae muy bien. Sí. Cuenta buenos chistos. Sí, pasó, sí. No, sí, es súper está... Ocurrente. Ocurrente. Pero bueno, así empezamos, este... Y entonces, nuestro abuelo nos pedía cantar canciones de Pedrito Fernández, de... De Vicente. Luis Miguel de Vicente, de Alejandro. O sea, típico en las fiestas, que era de mis nietos, este... Les gusta cantar, cantan bonito, que se echen su palomazo. Cantar para la familia. Sí, entonces siempre fue un juego así, pues, un hobby, hasta que... Bueno, la historia la verdad es que es muy larga. Después nos invitaron a unos grupos ya en... en disquera. Raúl estuvo en Frisbee. No, pero antes de eso fuimos a Chabelo. Sí, fuimos a Chabelo, a mi barrio. Sí. Los concursos de... Pues ahí de... Ya me gané dos bicicletas. Ay, no es cierto. Sí. Y las catafixiaste. No, no las catafixiaste. No, eran... Era un premio directo. Sí. Y esas avalanchas. Yo me gané una avalancha y una bicicleta. No sé dónde dejé esa bicicleta. Mamá, ¿me puedes ayudar a ver? No, no. Y entonces, este... Bueno, imagínate, no muchos concursos y todo. De hecho, cuando fuimos a Chabelo después, que bueno, después descansé, le enseñábamos los videos de cuando concursamos y fue algo muy padre. Este... Y bueno, después de tanto, llegamos a grabar discos con... Yo tenía un grupo que se llamó Chao Mama, que me llevo increíble todavía con ellos y... Y pues nos fue, más o menos, ¿no? Fue una experiencia muy padre. Y ahí fue donde me di cuenta de lo importante que eran las canciones, porque pues todo el grupo decíamos, es que estas canciones no... Pues no, quizá no dicen lo que queremos. Y ahí fue donde me dieron la oportunidad de empezar a escribir. O sea, fue un poco un reto. El director artístico me dijo, ah, no. Pues entonces, a ver, haz unas tú, ¿no? Y así, o sea, empecé a escribir. Y bueno, sí quedaron las canciones y todo. Y después, ellos ya no querían seguir. Y entonces dije, Raúl, oye, Raúl, pues siempre hemos ido a dueto. Él estaba... Yo iba pasando por ahí. Y te jaló de la playera. Oye, ven, tengo que hablar... No, Raúl cantaba todo en su grupo. Y yo, pues también cantaba la mayoría de mi grupo. Entonces dije, oye, pues, ¿por qué no volvemos a hacer lo que siempre hemos ido? Hicimos unos demos. Y este... Uy, bueno, nos fuimos a Estados Unidos. No, 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 la historia es larguísima. La verdad es que es muy, muy larga. Imagínate que después de mucho nos firmó Sony en el 2005. En el 2005 nos firmó Sony. Pasaron mil cosas, grabamos, desgrabamos, opiniones. Grabamos un disco regional mexicano, de hecho, que grabamos en el 2008. De hecho, salió. Por ahí está la primera versión de No lo veces. Ahí está. Está en Spotify y todo. Pero pasó tanto. O sea, la primera canción que se lanzó fue, al fin te encontré, que fue el 11 de enero del 2011. O sea, tuvieron que pasar seis años ya firmados, ya firmados con Sony. Entonces, la espera fue mucha y la paciencia, pues, más, más grande. Muchas cosas durante todo este tiempo, momentos difíciles, momentos que ya no sabes si aventar la toalla, que no. Pero todo eso, todo eso, siempre tuvimos la fe de que estábamos en ese momento de la película, donde estaba muy cañón todo, pero al final todo iba a salir bien. Entonces, yo vivía esa película como diciendo, mira, ahorita todo está de la patada, pero un día vamos a reírnos de esto. Y bueno, gracias a Dios pasó. Hoy todo lo recordamos con, pues, como parte del camino, del proceso. Y así, y así un día ya hubo una cosa nada más que vale la pena contar, que ya teníamos el disco terminado de Regional Mexicano, que la verdad nos gusta mucho, pero justo cuando se iba a lanzar el sencillo de No lo ves es, se iba a grabar el video, pues, Raúl y yo dijimos, oye, pero, ¿por qué no vamos ya con el presidente nuevo de la compañía? Y le decimos que, pues, no, que nosotros queremos hacer disco pop, ¿no? Era muy arriesgado, porque obviamente te podían decir, no, hombre, o sea, estás, pues, están loquitos, bye. Este, pero fuimos, le enseñamos dos canciones nuevas. Sí, sí, porque imagínate ya el disco grabado, este, los videos, pues, no sé, ya se gastó, se fue, se vi todo. Y decir, ¿sabes qué? Es que no estamos convencidos, pero bueno, lo hicimos y enseñamos dos canciones y ya el presidente se levantó y dijo, no, no, va, todo nuevo otra vez, vamos. ¿Y cómo se van a llamar? No, pues, los vamos a llamar Río Roma. Y los demos que enseñamos fue, me cambiaste la vida y por eso te amo. ¡Bravo, por favor! Digo, me aprovecho que tenemos público en vivo el día de hoy, pero nos queda claro que la perseverancia, la fe, el amor en su trayectoria, nada es cuestión de éxito de la noche a la mañana, es todos estos caminos que han logrado probar, hay otros que son buenos, hay otros que medio tambaleantes, pero hoy en día hablar de Río Roma son dos palabras increíbles que nos hacen conectar con ustedes a través de sus letras, a través de sus canciones y sobre todo, pues, como les decía, ¿no? El hecho de estar aquí conectando a través de la música, yo creo que nos conecta con ustedes, así que felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad que nos encanta porque, bueno, porque de verdad a veces pasa tiempo entre un disco y otro que, o cuando nos vamos de vacaciones, que ahorita nos fuimos de vacaciones como tres semanas y como que tratamos de que se nos olvide todo, ¿no? Y estás en otro rollo, no sé, y cuando regresas y ves a la gente y ves, de que oyes que tu canción y tal, y tal, y dices, diosito, diosito, gracias, gracias porque es, es lo que más nos gusta hacer en la vida y bendito la oportunidad que tenemos de poder vivir de eso, es algo maravilloso. Me encanta, queremos escucharlos, ¿no? Queremos empezar con la primer canción. Va, me late, pues, a ver, ¿cuál? ¿Cuál puede ser? ¿Cuál quién? Complacencia. Vamos a tratar de complacer. Esta canción ha sido muy importante, se ha vuelto de nuestras más pedidas, escuchadas y gritadas, solicitadas en las bodas y todo, pero bueno, gracias a todos por los que han caminado de nuestra mano, gracias amor y gracias a cada uno de ustedes, esto es caminar de tu mano, dice así, venga. Esta noche quiero mosequearte algo, no se trata ni de flores ni regalos, voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad, para que sepas lo que traigo y de tu mano. Primero quiero agradecerte tanto, te has amado, me has llenado y me has cambiado. Ya te debes de enterar, lo que yo pienso en realidad, cuando de pronto a veces me quedo callado. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino, que los cumpleaños que me faltan, siempre los pases conmigo, te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos, y así que habrá unos días malos, esperemos que poquitos, si aún no me has entendido. Quiero que tus hermosos ojos, los heredé nuestros niños. Una vez un sabio me dijo, muchacho, cuando alguien te guste, fíjate en sus manos, pues con el paso del tiempo, menos van a besarse, y más van a tomarse las manos. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino, que los cumpleaños que me faltan, siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, tú, para mí eres lo primero. Siempre te lleno de besos, pero ahora yo quiero escribirte lo que siento. Quiero caminar de tu mano, lo que me resta de camino, que los cumpleaños que me faltan, siempre los pases conmigo. Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo. Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos. Ya sé que habrá unos días malos, esperemos que poquititos, si aún no me has entendido. Quiero que tus hermosos ojos, los hereden nuestros niños. Muchos niños. Los que la vida nos dé, ¿verdad? Continuamos en Amor Solo Música Romántica. Gracias a todos los que se están conectando en este momento a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestras plataformas digitales en Amor FM. Yo soy Sandra Villalobos y estamos en este programa íntimamente con Río Roma, José Luis, Raúl. Gracias por dejarnos conectar todavía más con ustedes a través de la música, pero también a través de estas canciones tan lindas y pues todas las cosas lindas que escribes, José Luis, también, oye. No, pues, ¿qué te digo? Hasta me puse en el... Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por escucharlas, por dedicarlas, por amor, por hacer que lleguen a tantos corazones. Te digo que ahora estábamos muy felices de saber que Penthouse llegó a primer lugar, que la gente la está dedicando, ya la cantamos en los conciertos y ya la cantan, sobre todo el... Entonces, pues nada, para nosotros no hay nada más bonito que una canción se quede, se quede en los conciertos, se quede en la gente, así que tenemos mucha fe en que varias canciones de este álbum, porque pues no todas se quedan, ¿no? Haces un disco de 13 y pues, a ver, con suerte te quedas ahí con dos, tres canciones, la verdad, ¿no? Todos los artistas, se quedan dos, tres canciones como que para siempre y, bueno, pues ojalá que... Que a ustedes hagan que se queden para siempre. Oigan, hace ratito estábamos platicando, me hablaban de este próximo disco que es como más hacia el desamor. Surge y nace, ojalá, que ya tuve la oportunidad de escucharla, que sí dije, ¿pero por qué? O sea, esto sí, como que no lo toleras, ¿no? Esta canción de desamor, donde dices, sí, ok, te quise, pero primero soy yo. El amor propio es el más importante hoy en día. ¿Cómo surgió, ojalá? ¿A quién le rompieron el corazón, José Luis? ¿Sí? ¿De plan, no? Sí, pues a mí, o sea, la neta sí. Ay, no, ¿por qué hay aquí muchas cosas así de no? ¿Quieres poner una denuncia ahorita? Ándale. No, no, no. No, así es, así es en la vida, ¿no? A veces lo rompes y a veces te la rompen. O sea, entonces, te lo rompen. Quiero decir, o sea, bueno, las dos. Así, ¿no? Este, no, sí, alguna vez me... Tiene muchos años. Esta canción tiene muchos, muchos años. El coro de la canción tiene como nueve años, yo creo. Entonces, este... ¡Guau! Lo guardé, lo guardé, este... Y... Y pues no, en el proceso de este disco, pues ya como que lo retomé. Como que era momento de sacarlo. Y además como que yo... No es que me diera como penita, pero pues sí, de pronto da algo que... Pues sí, como pena. Que decir, bueno, pues sí, me rompieron el corazón. Como que no todo el mundo... Bueno, a mí me costó decirlo o cantarlo. Nueve años, José Luis, para decirlo ya lo voy a sacar. Sí, pues sí. Hay varias canciones de este disco. Tienen que escuchar las cosas que perdí. La última carta. No, vienen muy, muy buenas. Pero bueno, tardó mucho tiempo. Lo terminamos. Y incluso la canción tenía un final. Y ya que estábamos grabando en Miami con George Noriega, que es un fregonazo, un productor increíble, ahí se me ocurrió como que ya el final final, ¿te acuerdas? Que ya casi nos íbamos y dije, híjole, ¿qué crees, George? Me ocurrió otra cosa. Y lo retomamos y creo que quedó muy padre. Una canción que, pues no sé, nos gusta mucho. Y a veces uno, o sea, terminas una relación y dices, bueno, pues que te vaya bien, gracias por todo lo que me diste, que Dios te bendiga y todo, ¿no? Pero cuando sientes que te dejó por alguien más, dices, híjole, ojalá que te vaya muy mal, ¿no? O sea, es algo que uno siente, aunque no lo digas. Lo agradeces que ese amor se haya ido, pero cuando te toca donde más te duele... Sí. Bueno, es que son etapas, ¿no? Primero, sí, o sea, ya después ya son amigos, o no sé, o que sí, gracias, pero en el momento... Tiene que pasar mucho tiempo. Yo sí, güey, ahora soy súper amigo, ya no me importa. O sea, sí, te juro, ahora pues así pasa en la vida. Pero cuando te está pasando, o sea, el primer feeling es de que no, hombre, o sea, que todos esos planes que tienes en tu cabeza, que te salgan al revés, o sea, ¿no? Con palabrotas, ¿no? Groserías, pero es la idea. Pero lo haces muy bonito porque lo disfrazas bastante agradable. Que te parta un rayo. Oigan, platíquenme qué onda con el próximo disco, cuándo sale, qué planes tienen para él. Híjole, es que acaban de cambiar las fechas porque se acaban de incluir otras canciones. Y lo vamos a lanzar hasta febrero. O sea, todo el disco completo. Van a ir saliendo canciones cada mes y medio. Y en febrero ya salen todas. Porque se unieron unos duetos tan padres que todavía no podemos decirles. Morimos por decirles, pero tenemos que hacer la emoción. ¿Pero se van a imaginar? Sí, tenemos que hacer la emoción un poco. ¿Se imaginan con quién? A ver, podemos... Sí, pueden... ¿Con quién? Con Matisse. ¿Podría ser? Ay, pero aparte no nos van a decir que eso es lo peor. Van a decir, ustedes opinen. Sí, les van a gustar mucho. La verdad, está muy padre. Entonces, bueno, van a ir saliendo canciones. Y en febrero, cuando ya anunciamos la nueva gira, ya saben, ¿no? Auditorio y todo. O sea, va a estar muy cool. ¡Ay! Qué emoción, porque aparte eso es como el calentar motores, porque ya cuando llegan al Auditorio Nacional o al lugar que ustedes quieran, ya es corear estas canciones y esos éxitos que todavía lo hacen más especial los shows, ¿no? Exactamente. Oigan, ¿cuál ha sido ese desafío, el más grande que han tenido que pasar en lo que llevan de esta trayectoria musical? Ay, 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 ay. Pues lo que comentaste hace rato, ¿no? De la espera desde que estábamos firmados hasta lo que ustedes comentan. ¿Qué pasaron seis años? Yo creo que eso ha sido lo más difícil, porque ya estás firmado, ya hay planes y todo, pero no ha pasado. Y sí, o sea, porque aparte son seis años, o sea, no es decir, bueno, el próximo año a lo mejor algo. O sea, pasa otro año, otro y otro, y dices, ¿qué pasa, no? Con nosotros. Es bien difícil, porque además, bueno, seguimos estudiando en ese entonces, ¿no? Estábamos en la universidad y todo, y pues aunque te lo quieras guardar, pues le cuentes a tus amigos, ¿no? Que no, ya vamos a sacar el disco con Sony, esto, y después, pues te tragas tus palabras, ¿no? Y no, pues es que, ¿qué ha pasado, no? Pues, o sea, no sabes ni qué decir, este, pues buscas otro trabajo. Es bien complicado, la verdad es que es bien complicado, gracias a Dios tuvimos un final feliz, pero sí, sí, fue duro. Y la verdad es que siempre, siempre el reto, bueno, eso ha sido lo más, lo más difícil, ¿no? Y aguantarnos entre nosotros dos, que eso sí está muy cañón. No, no. Yo creo que más aguantarnos que esperar. Que esperar. No, no es cierto. O sea, sí, pero no tanto. No, no es cierto. Se conocen desde chiquitos, entonces ya saben cuáles son sus puntos débiles. Sí. Ya saben quién es el que se enoja, el que no come, ¿no? O el que si tiene sueño. Pues sí. Todo. Y, pues, el respeto, ¿no? El respeto y la empatía, ¿no? Sí. Con Raúl, que, pues sí, o sea, la sangre pesa más que todo, pero sí siempre hay que ponerle a tu parte, como una relación, o sea, como una relación de seres humanos, ¿no? O sea, este, y bueno, estamos felices hoy cantando juntos. Pero sí, eso, y bueno, el reto siempre de un nuevo disco, ¿no? O sea, el enfrentarte a una hoja en blanco, y ahora qué vas a contar. Porque además, pues yo he desarrollado muchos temas de canciones que para mí son muy valiosos. O sea, no es fácil inventarte una nueva canción. O sea, ¿cómo vas a decir ahora te amo? Claro. ¿No? Puta. O sea, está, de hecho, por ejemplo, la nueva canción de Hush, del cielo, te mando para mí, que es de Kurt, mía y ellas. Sí. Nos encanta. Y, o sea, siempre es como que llevábamos, de hecho con Hush llevábamos años buscando una canción de amor que realmente nos convenciera a todos. Entonces, bueno, pues cada disco, bueno, a lo que hoy iba, pero ya me hice bolas. Muchas canciones también, muchos temas también se las he dado, ¿no? O sea, a Yuridia, o sea, bueno, las canciones obviamente. A Yuridia, a Hush, a Thalía. Entonces, como que ya desperdicias, no desperdicias, sino ya. Sí, que más un cartucho, ¿no? Ya cuentas historias. Ajá. A ver, ya está, amigos, no, por favor, ya está, este, no sé, este, bueno, de Hush, pues, no sé, son como 15 que son buenos temas. Y siempre el encontrar nuevas maneras de decir te amo o ya no te amo, está cañón. Sí, claro. ¿Y qué sientes, José Luis? Digo, al menos en la parte de escribir estas letras, darlas a otros artistas cuando los escuchas, que también son todo un éxito. ¿No dices así como no lo hubiéramos quedado para nosotros? Algunas veces sí. Sí, algunas veces sí. ¿Como cuál en particular? No, pues sí, o sea, digo, es un proceso muy fuerte de desprendimiento. Sí, claro. Este, al final yo creo que todo es por algo y además siempre he tratado de que sea por, o sea, por, genuinamente por compartir, por compartir el arte, por eso, ¿no? Entonces, este, las primeras veces que di canciones decía, ay, no. Pero después dije, no, o sea, pues, todo es por algo y todo se retribuye y así. Este, mmm. Y sigue fluyendo, ¿eh? O sea, qué padre que tengas esa parte de escribir. Sí, no, y de repente también, por ejemplo, con Hash, que las amo y las adoro, y hemos hecho muchas. Por ejemplo, ahorita me parece que los cinco sencillos de este disco son míos. Son tuyos. Y a ver, se escriben muchísimas canciones. Hay talleres y talleres de composición. O sea, yo creo que llegan muchas, muchas, no sé cuántas. Y es una gran, es un regalo del cielo poder conectar. Yo creo que hoy en, o sea, en la vida, en la música, en lo que, en todo, ¿no? O sea, como tú, con tu voz, tienes una voz preciosa. Ay, gracias. Pero sí, o sea, el conectar es bien difícil y cuando lo logras, pues, nada más es agradecerlo y seguir haciéndolo con la mejor intención. O sea, la intención de todo siempre se nota. Entonces, nada, puedes hacerlo con mucha intención. Seguir viviendo historias, enamorándote, desenamorándote, que te rompa el corazón. Al final todo suma, al final todo te enseña. Qué bonito. Río Roma está en la casa, está en el foro de iHeart Radio. Queremos escuchar otra canción. A ver, amor o desamor, ¿qué quieren? ¡Desamor! ¿Desamor? ¿Qué les hicieron? ¿Tienes? Sí. A ver, esta que... Desamor, un poquito de desamor. Sí, de plano. Dice así, esto es... Esto es ojalá, ojalá. Ok, te comprendo, si quieres, nos damos el tiempo que tanto me pides. Si es por mí, no quiero, no. Pero tú por algo lo has de querer, yo no sé. De frente, te digo, te cuidas, que te vaya bien. Pero te volteas, y lo que en verdad pienso es... Que ojalá todo te salga mal, que la cama sea tu peor rival. Que algún día, por accidente, llegue mi nombre a tu mente, y se te salga sin querer cuando estés en la intimidad. Ojalá, ojalá todo te salga mal, que te hundas en tu barco de papel. Que veas que es muy evidente, no te quieres suficiente, y te des cuenta que es infiel, y que se aburre de tu piel. Ojalá, ojalá todo te salga mal, que no te llene ni la mitad. Ojalá me empieces a extrañar, para que quieras regresar. Y no es que me muera sin verte, es más si no vuelves, te encuentro suplente. No creo que sea tan difícil volver a empezar, si cada vez que pienso en ti solo quiero gritar. Ojalá, ojalá todo te salga mal, que la cama sea tu peor rival. Que algún día, por accidente, llegue mi nombre a tu mente, y se te salga sin querer cuando estés en la intimidad. Ojalá, todo te salga mal, que te hundas en tu barco de papel. Que veas que es muy evidente, no te quieres suficiente, y te des cuenta que es infiel, y que se aburre de tu piel. Ojalá, todo te salga mal, que no te llene ni la mitad. Que te mires al espejo, y te des cuenta que yo ahí debí estar. Pero ya no voy a estar, cuando quieras regresar. Oye, qué bonito, ya la coreaban y todo. Ya se la saben todas. Eso. Es que llega, ¿no? O sea. Ya no lloren, por favor. Oye, ahora me surgió una duda, ¿no? El decir, ¿qué pasa? O sea, con la letra de la canción. Si realmente dices, sí, sí te extraño, ¿tú estarías dispuesto a regresar realmente con esa persona? Pues, a veces sí, ¿no? O sea, a mí me pasó que... Pues sí, que después volvió, volvimos, y ya no fue lo mismo. O sea, por eso cuando te vas de alguien, o cuando se van de ti, sí hay que pensarlo muy bien, porque hay muchas posibilidades de que ya nunca vuelva a ser igual, ¿no? Pero mira, te voy a decir algo, y no quiero casi que se... Ventaneando. Van a decir verdad, exacto. Pero bueno, no te quedaste con la espinita de saber qué hubiera pasado, ¿estás de acuerdo? O sea, simplemente dijiste, ya no funcionó. Sí, 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 simplemente eso. O sea, qué bueno que volvió, ¿no? Sí, exacto. Se siente uno menos feo. Sí, exacto. A saber qué hubiera pasado. Oigan, ¿creen que un corazón roto dedique o escriba mejor canciones? ¡Wow! Este, yo creo que sí. ¡Sí, sí! Yo creo que sí, porque siento que hay más maneras de decir, me duele, te extraño o te odio. O sea, el desamor, de alguna manera, es más amplio. Es un abanico más grande. Es un abanico más grande. O sea, además creo que en el amor todos tenemos diferentes maneras de concebirlo y amar. O sea, para unos alguna canción puede ser demasiado. O sea, ahí sí. O sea, no, esta canción es demasiado. Dice demasiado, ¿no? O sea, yo no amo tan así. O yo amo... O una canción que dice lo que sea y no, no. Para mí no dice nada. Yo soy más intenso. Pero en el desamor, todos valemos más. O sea, como que todos estamos en ese lugar. Todos caemos bajo. Exacto. Entonces es más amplio. Por eso siento que hay más maneras de decir las cosas. Y también por eso a veces las canciones de desamor duran más tiempo en uno. Porque a veces, no sé, duras un año y extrañas cinco. O toda la vida. O toda la vida. Que, bueno, no debería de ser, ¿no? Yo sí he tenido amores así años, ¿no? Así diez años. Claro. O sea, unos que... Extrañando, puta. O sea, o sea... Ajá. Entonces, pero no es bueno. No es bueno. Lo bueno es vivirlo, sufrirlo, perdonarlo y dejarlo ir. Porque si no, no puedes vivir. Ni la dejas vivir, ni puedes vivir. Me imagino así perfecto a los psicólogos ahorita, ¿no? Analizándonos a los tres. Tú que nos estás viendo. Exacto. No, hay una canción en el disco que se llama Fantasma, que no... Es una terapia, ¿verdad? No, no, no. Ok, ya dije, no. Pero... No, no. No, me matan. Es tan nueva que no nos la sabemos. Es tan nueva. Es tan nueva que Jean Paul no la ha visto en gente. No, sí. Pero ya la van a escuchar, está muy buena. Oigan, me encanta porque ustedes son meramente los embajadores del amor. Y ya que estamos aquí en amor, ¿para ustedes qué significa el amor? ¡Guau! Pues el amor es por lo que venimos a este mundo. O sea, es el... Sí, la energía que lo mueve todo. Sí, la energía que lo mueve todo y que pienso que la que hace que valga la pena todo. O sea, estamos aquí para amar, para amar, para entregarnos, para compartir. Y aunque a veces parezca que no lo encontramos, pues sí, si el amor existe, el amor existe. Y hay que saber buscarlo y hay que saber estar listo también para buscarlo. Tiene una canción también que habla de eso justamente, en el disco. ¿Cuál, cuál, cuál? Si no lo encontramos. Si no lo encontramos. Ah, sí, también tenemos una canción. Muy, muy buena. Lo encontramos, sí. Tiene una canción muy buena. Sí, pero no, el amor es todo. Y de verdad que entre más años pasan, pues más me doy cuenta, todos nos damos cuenta que... ¿Qué es lo más importante de esta vida? O sea, la verdad que no tienes nada si no tienes amor. Así. Oigan, ¿saben algo? Y con todo el respeto y con todo el cariño del mundo se los digo, porque he entrevistado también a muchos artistas. Pero de verdad ustedes, Río Roma, José Luis Raúl, nos dan esa carnita para seguir desmenuzando todo el tiempo. Y de verdad que lo admiramos, lo reconocemos y nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Porque pues nunca se va a acabar, nunca se va a extinguir este tiempo. ¿Quieres agüita, José Luis? Ojalá Dios te... Ay, sí. Gracias. Y la verdad es que es algo increíble el que ustedes estén aquí con nosotros conectando con toda la gente a través de sus letras. Y como ustedes hace ratito Raúl decía, ¿no? Y espérate, porque viene la de Fantasma y viene otra canción y viene otra... Entonces digo, ¿en qué momento? O sea, imagínate. A ver, para este disco hice 68 canciones. ¡Guau! 68. Te lo juro. O sea, obviamente algunas yo solo, algunas con otros amigos. Este... No, es que sí tardamos un buen... La última, o sea, no me acuerdo cuando fue la última del disco pasado, Bob. Pero pasó mucho tiempo, entonces sí me puse a chambear. Y fue una búsqueda, fue una búsqueda padre. Sí, de verdad, ¿eh? O sea... Entonces, bueno, pues las 13 que saquemos, pues creo que van a tener mucho corazón. Ojalá que les guste. Pero sí son historias de que... Y también algunas surgieron de una dinámica que hicimos de Cuéntame tu Historia. Ajá. Y nos contaron unas historias bien... ¿Entre cuates? ¿Entre amigos? No, no. O sea, en redes. Ah, ok. En redes y nos mandaron las historias al mail así. Y... Pues también intensos también ustedes. Sí. No solo nosotros. Sí. Y pues mucho desamor, la verdad. Obviamente también amor. Pero pues sí, mucho desamor. Entonces... Este... También por eso pensamos como en hacer canciones que la escuches y digas... Pues sí te amé y todo, pero... Pero pues primero soy yo y tengo que seguir adelante y... Nuestra idea es que hasta en el concierto en algún momento sea como un ritual. O sea, como que cuando des esa canción la escuches de todo lo que está pasando. Y en ese momento... Sueltes. Sueltes. Porque a mí me pasó una vez en un concierto que sentí en ese momento como... Como me despedí. Ay, José. Ya sabes. A ver, ¿qué canción les da nostalgia? Ay, Joder. ¿Eh? ¿Alguna canción que les dé nostalgia? ¿Que nos dé nostalgia? Uy, muchas. Pues a mí este... Amor Eterno es una de las clásicas. Ay, no. Pero ese es muy... Por eso, pero da mucha nostalgia. Mucha tristeza. Es muy triste. Esa es nostalgia. Pues a mí se está a dos de soltar la lagrimita. Ya le di los ojitos. Sí. Pues sí, siento mucho. A veces me... Ah, Tears in Heaven también. Sí, pero así, bueno. A mí, por ejemplo, este... Unchanged Melody. La de La Sombra del Amor. Uy, no, no, no. No la podía ni escuchar. No sé tú. La incondicional. La incondicional. La incondicional. No sé tú también. Oscar Luis Miguel tiene como 322, ¿no? Pero, pues es que para eso es la música, ¿no? O sea, la música, digo, hay de todo, pero es para sentir. Claro. La música te... Pues termina de armar un recuerdo hermoso. O sea, yo creo que... Pues todos mis momentos más importantes de la vida tienen música. Este... Muchas mías y muchas no mías. Pero, pues por eso nos sentimos muy afortunados. ¿De ustedes alguna canción que les da nostalgia? ¿De Río Román? Este... Yo mucho tiempo... Bueno, Roblito, ¿quieres decir algo? Yo creo que en mi caso es Me cambiaste la vida. Fue una canción que marcó una etapa muy importante de mi vida. Y es muy difícil escucharla de repente. Pero sí, siempre, siempre estoy cantando esa. Y todavía no te olvido también. Es como que las canciones que... De despedida. Que sí, siempre que la canto me recuerdo de ese momento que vi. No sé, como que hay esa conexión y esa nostalgia especial. Sí, está muy cañón, la verdad. Este... Pues seguir cantando. O sea, es como si tú... Es como si hicieras una carta muy importante para tu ex. Así que fue el amor de tu vida. Y ya, pues en la vida normal, pues se la das y ahí la guardas, ¿no? Pero para mí muchas veces ha sido que... Pues tengo que abrir esa carta todos los viernes, todos los sábados, todo. Me costó mucho tiempo cantar todavía, no te olvido. Muchas veces. O sea, no podía ni... ¿No? Hasta que un día ya pude. Este... Y no lo beses, por ejemplo, la de... No lo beses como a mí. Esa, Dios mío. O sea, años, años, años. Y no la podía cantar y se me cerraba la voz así. Este... Porque era una canción que significó muchísimo para mí. Hoy, este... Esa persona, ellos nos llamamos Increíble, ¿no? Ella hizo su vida y todo. Este... Y la canto y ya no siento tan feo. Pero... Ay, qué padre. Pero es que si yo soy bien romántico. O sea, yo un día la llevé a ver a Alejandro Fernández cantarla y todo. Escucha esta canción. Y ella sabía que era suya y todo, ¿no? Salió en el video y todo. O sea, me gusta meterle... Pues es que es realidad. O sea, es lo real. Entonces, pues creo que... Por eso ese tipo de canciones tienen como mucho alma. Mucho sentimiento. Y creo que en este disco, pues vienen varias así, ¿no? Creo que vamos a sentir eso. Cuando escuchen la última carta. Sabes lo que pasa. No, ya. Fantasma. Queremos seguirlos escuchando. Queremos más música. Claro que sí. ¿Les parece bien? Ay, osito. Pues vamos con esta canción que gracias a ustedes. Gracias, amor. Gracias a todos por dedicarla, por pedirla. Y... Ustedes son nuestro penthouse, de verdad. Gracias por todos los mensajes que nos ponen en redes siempre. Los queremos. Y no les vamos a fallar. Nunca. Esto es penthouse. Dice así. Me gusta comer hamburguesas, helado de fresa. Nunca fui de dietas. Me gusta más tequila que ron. Me gusta escuchar baladas. Y si estoy de fiesta pongo reggaetón. Me gusta Duhalipo un montón. Viajé a mil lugares, probé mil sabores, unos regulares y otros pues mejores. No tengo una duda, estoy súper seguro, no hay nada en el mundo. Que me guste más que tu sonrisa, bonita, cara de muñequita. Si mi amor fuera un premio, a ti nadie te lo quita. Contigo, me abriendo, es todo un precipicio. Y si mi vida fuera un edificio. En el penthouse estás tú. En el penthouse estás tú. En el penthouse estás. Subiste como elevador, del pH le diste al botón. Te llevó hasta arriba sin explicación y te quedaste a vivir en mi corazón. Todo es bueno, nada malo. Tú del cielo, mi regalo. Y si un día nos peleamos, en la cama nos arreglamos. En la cama nos arreglamos. Viajé a mil lugares, probé mil sabores, unos regulares y otros pues mejores. No tengo una duda, estoy súper seguro, no hay nada en el mundo. Que me guste más que tu sonrisa, bonita, cara de muñequita. Si mi amor fuera un premio, a ti nadie te lo quita. Contigo, me abriendo, desnudo, un precipicio. Y si mi vida fuera un edificio. En el penthouse estás tú. En el penthouse estás tú. A ver, tú. En el penthouse estás tú. Muy bien. En el penthouse estás tú. Bravo. Y yo también prefiero el tequila y así empezamos a... Sí, ¿no? Me gusta más el tequila. El rock también tiene zona, pero el tequila... Y también hay que pedir un aplauso para nuestro querido... Jean-Paul Bidoux, nuestro director musical. Gracias, gordito. Bravo. Oigan, pues agradecerles. La verdad es que es una delicia platicar con ustedes, desmenuzarlos, conectar a través de sus emociones, de los sentimientos, de sus canciones, de las letras. Y sobre todo, pues que ahora nos han estado prometiendo mucha música nueva, conciertos. Entonces, por favor, inviten a toda la gente que nos están viendo en este momento a través de Amor FM. Bueno, pues nada, sí, invitarlos a que estén muy pendientes de las canciones que vamos a ir lanzando. Obviamente, en todas las plataformas. Que dediquen, ojalá, dediquen penthouse. Ojalá también. Y las fechas que le vamos a ir anunciando. Las fechas que le vamos a ir anunciando, sí. Y pues la nueva gira, la verdad es que está muy padre. Estamos preparando cosas para que sientan mucho, con inteligencia artificial y todo. Está padre. No vamos a suplir a los músicos, no se preocupen. Esos son insuplibles, la neta. Pero, pues eso. Queremos que sea una experiencia increíble. Así que gracias por el apoyo. Nos vemos. Todavía nos podemos decir bien cuándo y todo, pero bueno, estén atentos. Y gracias, gracias por cantar nuestras canciones. Es increíble escuchar ya que saben, ojalá, por ejemplo, que apenas es nuevecita. Entonces, nada, muy emocionados, agradecidos. Gracias por siempre, por tu buena vibra, todo amor que nos ha apoyado. Y nada, son nuestras personas favoritas. Ay, nos encanta. Nos encanta también tener la casa llena el día de hoy aquí en el foro de iHeart Radio. Yo soy Sandra Villalobos. Y a todos ustedes, gracias también por conectarse a través de las redes sociales. Por estar conectados también a través de nosotros, de las canciones, de la estación de radio. En toda la cadena Amor, les mandamos besos. Yo soy Sandra Villalobos. Y nos quedamos con la última canción de Río Roma. Gracias a ustedes también. Sandra, muchas gracias. Gracias. La verdad, le pasamos increíble. Gracias, Sandra, por la entrevista. Sí, estoy como que recordando todo. No, me pusiste a... Casi me salen las lágrimas aquí. Y esto que estoy muy feliz ahora, pero bueno. Así es la música, ¿no? Bueno, pues nada. Esta canción que ya llegó para quedarse. Y que acaba de cumplir 10 años. Y que en el disco viene una que es como su continuación un poco, ¿ok? Para sus personas favoritas. Y ustedes son nuestras personas favoritas. Muchas gracias. Es así. Sí. Se va a recibir. Silbar. Desde el día en que te vi, sentí como que ya te conocía. Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte. Me encanta que si es tan ocurrente. De repente dices cosas que me vuelven mente simplemente. Pero siempre estás presente. Aunque no pueda verte. De locura. De locura. Casi estamos igual. De un día a otro. Me volví tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero. Te quiero. Y siempre así será. Un grito. Creo que por más que pase y pase el tiempo. Aunque llueve o trueno nunca pasará. Lo nuestro. Al menos eso siento yo. De locura. Casi estamos igual. De un día a otro. Yo me volví. Tu mega fan. Y ya eres mi persona favorita. Cada minuto a tu lado es genial. Y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. De decirte que te quiero. Apareciste justamente cuando ya estabas listo para quererte. Qué suerte como te fui a encontrar. Y dice. Y ya eres mi persona favorita. Y ya eres mi persona favorita. Y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Muy bien. Que cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Aunque no siempre lo ando diciendo. Aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. Otra vez. Otra vez. Que ya eres mi persona favorita. Cada momento lo haces especial. Cada momento lo haces especial. Cada momento lo haces especial. Y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo. Cada momento lo haces especial. Tú eres mi persona favorita. Aunque no siempre lo ando diciendo. Es buen momento de decirte que te quiero. Te quiero y siempre así será. Amor solo música romántica trajo para ti íntimamente. Con Sandra Villalobos y Río Roma. Muchas gracias por acompañarnos. En amor solo música romántica.